Las 12 razas de pollos más singulares del mundo ¿Pensabas que las gallinas son solo aves que ponen huevos cada semana? Pues te equivocas, porque los pollos son algo más que un asado que acaba en su plato. Entre todos los pollos del mundo hay algunas razas únicas y hermosas. Hay un pollo que parece un ave fénix. ¿Y qué le dirías a Sharky? Pues bien, mira este video de las 12 razas de pollos más singulares del mundo. 12. Onagadori Con aspecto de ave fénix, el magnífico Onagadori fue criado para adornar el jardín imperialista japonés. La única diferencia entre ese pollo es que tiene colas largas que tardan años en crecer y pueden alcanzar longitudes de más de 6 metros. Esto tiene un parecido, por supuesto. Solo los gallos son capaces de mantener la cabeza de su cola. Hay que mantenerlos limpios y no pueden arrastrar las plumas por el suelo. Los pollos onagadori son un espectáculo para la vista, pero lo más probable es que no haya mucha gente dispuesta a acariciarlos para su propia vanidad. 11. La millifleur La millifleur es un hermoso pájaro cuyo nombre se traduce como mil flores. Este impresionante ave tiene un plumaje de color naranja brillante cubierto de numerosas manchas blancas y negras que recuerdan a los pétalos de las flores. Tiene un increíble factor de ternura gracias a su completa barba, sus mullidas patas e impresionante plumaje. No solo son bonitas, también son cariñosas y un placer manejarlas. Son maravillosos pollos de compañía. También son fantásticas aves de exposición. 10. El houdán Se cree que el houdán es un descendiente de los pollos que vivieron en Normandía hace unos 2.000 años. Muchos creen que es el resultado de la cría del pollo moderno con cresta normanda con aves prehistóricas. Con barba, una enorme cresta y en forma de B, esta ave tiene un aspecto distintivo e impresionante. Además, es una de las raras variedades de pollos con 5 dedos en cada pata. La houdán es hábil en la producción de huevos para un ave que parece diseñada con fines estéticos. Su carne también es bastante sabrosa, lo que la convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan una raza de gallinas con múltiples usos. 9. Pollo Krebikur El Krebikur es una raza de gallina crestada que se considera en peligro de extinción. Es una de las primeras razas de gallinas francesas, pero su ascendencia es incierta. Las plumas negras oscuras cubren todo su cuerpo desde la cresta hasta el final de la cola. Fueron criadas tanto por su carne como por sus huevos. Sin embargo, no son un ave comercial útil porque tardan entre 7 y 8 meses en madurar. Dado su carácter bondadoso, son cada vez más comunes. El Krebikur también puede asustarse debido a que, a medida que envejecen, sus enormes crestas suelen obstruir su visión. 8. Silkies Ahora tenemos una de las favoritas de todos los tiempos, los silkies. Los silkies son una de las razas de pollos más bonitas que existen. En ocasiones, ni siquiera aparecen pollos. En comparación con nuestros compañeros más comunes, su plumaje es bastante característico. Además, como su nombre indica, sus plumas tienen un tacto sedoso. Si estás pensando en acurrucarte con una de estas criaturas, te va a encantar. Apreciarán sin duda tu afecto y te lo devolverán. Esta amabilidad se extiende también a otras aves, por lo que integrarlo en la familia es fácil. 7. El sultán Una sultán sana es una de las gallinas más bonitas que puedes ver. La sultán se identifica por la cresta en B, las mufas, las enormes narices, los corbejones de buitre, las alas caídas y la larga cola. Vienen en negro, azul y blanco, siendo el blanco el más común. Los sultanes azules son bastante infrecuentes. Se mantenían como bellas aves en el palacio de los sultanes y se remontan a los primeros tiempos del imperio otomano, siglo XIV. Sreitanjuk, su nombre turco, se traduce como pájaro del palacio del sultán. No es una buena ponedora de huevos y con un poco de suerte pondrá dos huevos a la semana. En la actualidad constituyen una maravillosa ave doméstica. Número 6. Bravanter. La bravanter, una raza antigua que se remonta a 1676, es originaria de la antigua región de Bravante. Los bravanter son pollos pequeños. Las gallinas pesan menos que los gallos, entre 2,4 y 2,7 kilogramos. En comparación con los gallos, pesan unos 3,4 kilogramos. Tienen barba y cresta, pero a menudo no tienen barbas, aunque tienen unas fosas nasales grandes y anchas. Los bravanter vienen en una variedad de colores, como el dorado, el plateado y el cuco. Se comportan como una gallina de patio tímida, recogida y amable. Como máximo, ponen tres huevos grandes y blancos cada semana. Número 5. Elbreda. Elbreda es otra raza antigua de los Países Bajos que data de 1660. En su día fueron comunes en Estados Unidos, pero casi han desaparecido del país. Son aves tranquilas, cordiales, pero curiosas. Les gusta vagar libres. La breda tiene coberjones de buitre, patas de pluma y una actitud muy erguida. Sus poderosos muslos le permiten saltar si se asustan. Tienen pequeños y discretos mechones de plumas en la cabeza. Elbreda tiene unas narices enormes, como el bravanter, pero los lóbulos de las orejas son blancos y las pequeñas barbas deben ser de color carmesí. Número 4. Las camping. Las camping son una raza de pollos originaria de las zonas del norte de Bélgica. También llamada campish oem, existen dos variantes de color distintos, dorada y plateada. Los patrones de color de las gallinas camping macho y hembra son idénticos. Debido a que las gallinas camping no maduran tan rápido como otras razas, su número ha disminuido. Además, producen menos huevos y son menos resistentes al cambio climático. Pero eso no las hace menos valiosas. Después de 18 meses, siguen produciendo buenos productos avícolas y puede poner unos 200 huevos al año. Número 3. El cochín. Es imposible no enamorarse de la raza cochín. Tiene un plumaje tan grueso que no se le ven las patas. Si buscabas la belleza en una gallina, esta es el ave que necesitas. La cochina es dócil, amable y está dispuesta a recibir mimos. Estas aves son excelentes padres, y los gallos se toman muy en serio su rol de padres. Aunque producen enormes huevos de color marrón, no son prolíficos, ya que solo producen unos pocos huevos a la semana. Número 2. El pollo de cuello desnudo de Transilvania. No, no se trata de un pavo ni de un vástago de alguna raza oscura. El pollo de cuello desnudo de Transilvania es muy real, y aunque tiene un aspecto extraño, también resulta cómico. El pollo de cuello desnudo también se conoce como el turquen o el churqui. Lo curioso es que estas criaturas recibieron sus apodos como una broma porque algunas personas creían que eran la descendencia entre una gallina y un pavo. Originarios de Transilvania, los cuellos de estas aves están desnudos, como su nombre indica, y en ocasiones también la parte superior de su cuerpo. Tienen plumas en otras partes del cuerpo, sin embargo, parece que apenas están cubiertas, ya que tienen muchas menos plumas que otras gallinas. Número 1. Dong Tao o pollo con patas de dragón. Uno de los pollos más extraños que podrás ver es el Dong Tao o pollo con patas de dragón. Son pollos enormes con gallos que pesan hasta 5,44 kilogramos. Aunque tienen un físico enorme, la atención se centra en sus patas. Pueden llegar a ser tan gruesas como la muñeca de un hombre y tienen patas rojas y escamosas. Esta rara raza se considera una exquisitez alimenticia en Vietnam y antes se criaban solo para la realeza. Una pareja de Dong Tao de cría puede costar hasta 2,000 dólares. En cuanto al aspecto, tienen una cresta de guisantes, lóbulos de las orejas y barbas de color rojo brillante. Mientras que los machos son rojos con el pecho negro, las gallinas tienen plumas de color blanquecino. ¿Qué tan hermosas eran estas gallinas? ¿No eran adorables? Pero dinos cuál te ha gustado más en los comentarios de abajo. Y ojo, no olvides suscribirte a este canal.